Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Y Jesús añadió Dios hizo el sábado Por causa del ser humano Y no al ser humano Por causa del sábado El Hijo del Hombre Es Señor también del sábado Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús La liturgia Hoy nos presenta Un Evangelio que nos muestra Cómo nuestro Señor Vino a perfeccionar la ley del Antiguo Testamento Los fariseos Habían caído en el absurdo Del sentido literal de los textos sagrados Así pues Nuestro Señor quiere corregir su falta Que no sólo se centraba En un error de aferrarse al sentido literal Sino también a su hipocresía En mostrarse exigente en los mínimos detalles Olvidando lo principal de las cosas Los fariseos vivían de la apariencia Ocultando tras el cumplimiento eximio De las normas grandes males Son muchos los episodios evangélicos En los que nuestro Señor Echa en cara a los fariseos su hipocresía Es notable El empeño de Dios En dejarnos claro Hasta qué punto le desagrada La falsa apariencia Y el engaño vanidoso El fariseísmo Es una falsedad de vida Que hasta nuestros días Tristemente persiste Personas Que a través de un mundo real Queriendo vivir de la apariencia Ocultan bajo el consumismo O el mundanismo U otras formas de falsa vida Insatisfacciones Deseos de aparecer O viven de la opinión de los demás En busca de elogios O aprobaciones Pero en realidad Están lejos de la vida verdadera Que es la que tiene como fundamento A Dios Y a los mandamientos Pidamos en este día María Santísima Que nos dé un corazón Sincero y generoso Para que nunca Esperemos hacer para mañana El bien A quien hoy lo necesita